¿Qué es el curso virtual? Según la oferta que recibiste y van a tener una programación en mares también. Esa programación en mares va a tener unos horarios definidos pero no vas a encontrar unos salones. Esa es una de las características que te va a ayudar a identificar que el curso que estás tomando es un curso virtual y no uno presencial. También debes tener en cuenta que los cursos virtuales son exactamente igual que los cursos presenciales. Es decir, vas a ver exactamente los mismos contenidos, vas a tener un profesor que está acompañando la asignatura y el igual va a tener también unos compañeros con los que vas a compartir. Y de hecho, en algunas, sino en todas las o en la gran mayoría de las asignaturas vas a tener trabajo en equipo. Como mencioné, entonces la matrícula se realiza el día asignado por admisiones y registro. Los cursos virtuales tienen una característica de sincronía y asincronía. La de asincronía es la que todos generalmente conocemos, donde podemos desarrollar las actividades en cualquier momento. Es decir, no necesariamente tengo que desarrollar las actividades en el horario que está estipulado en mares para desarrollar, para realizarla. Es decir, que si una materia está programada para recibirla el martes a las 8 de la mañana, yo puedo perfectamente ver esa materia el mismo martes a las 10 de la mañana o el martes a las 6 de la mañana. O incluso un domingo a las 8, 10 de la mañana, 10, 11 de la noche, cuando yo tenga disponibilidad. Pero además también es necesario tener en cuenta que estos cursos virtuales tienen un tema de sincronía. Estos temas de sincronía quiere decir que vas a tener unas reuniones con tu profesor como si estuvieras en el aula de clase. No solamente vas a tener una reunión con tu profesor, sino con tus compañeros donde van a debatir diferentes temas. Estos encuentros sincrónicos es de la misma manera como si estuvieras asistiendo a clase. Por lo tanto, estos encuentros sincrónicos sí están programados y por lo general son en las fechas que están dados en mares. Tiene también una ventaja y es que en la gran mayoría de estos cursos las sesiones sincrónicas no son semanales. En algunas puedes tener periodos cada 15 días, cada 20 días, pero esa programación la vas a encontrar el primer día de clase o cuando tengas acceso a la plataforma. Hay otra modalidad en la que se utilizan las plataformas virtuales, que son los cursos de apoyo a la presencialidad. Cursos en los que estás matriculado en un curso presencial, pero van a utilizar la misma plataforma para encontrar actividades, para encontrar lecturas, para encontrar foros, etc. Pero particularmente la que nos interesa en este caso son las materias que son en modalidad virtual, que ya mencionamos tienen características de sincronía y asincronía. Por otro lado, es preciso mencionar, y esto es muy importante, que tomar un curso virtual es elección del estudiante. Es decir, en ningún momento se obliga a que el estudiante tenga que tomar un curso virtual, dado que también está programado un curso presencial. Pero si el estudiante decide matricular un curso virtual, quiere decir que requiere, que se compromete a tener unos requisitos mínimos, mejor dicho, tiene que tener unos requisitos o unos requisitos técnicos para desarrollar las actividades. ¿Cuáles son estos requisitos? Entonces, evidentemente debe contar con un computador, ese computador tiene que tener acceso a internet, además de eso debe contar con un micrófono para conversar, para transmitir las ideas verbales, así como audífonos o audio parlantes, y además una cámara para compartir también con los profesores. Además de eso, debe contar con el tiempo y la disposición. Es claro que si hay un curso que yo puedo ver virtual, lo puedo ver desde el metro, camino a mi casa, desde mi oficina, en fin, pero es importante tener en cuenta que yo necesito un espacio de concentración. Tengo unas responsabilidades y debo responder a ese curso. Por lo tanto, además de los requisitos técnicos, tengo que tener a disposición para recibir la información que me está entregando mi profesor. Quien no haya visto los cursos, quien no haya visto todavía un curso virtual, entonces va a estar matriculado en un curso de iniciación a la virtualidad que se llama Contic Aprendo. Este es un curso dirigido y orientado por el área de UD Arroba Educación Virtual, donde en 20 horas se van a tener los conocimientos de cómo ingresar a la plataforma, cómo ver los contenidos, cómo responder a las actividades, etc. Entonces es necesario que el estudiante, antes de ver su curso virtual, realice este Contic Aprendo. Si el estudiante que ya vio cursos virtuales quiere volver a ver el curso, entonces puede solicitarle la coordinación de virtualidad de la EIB al ser matriculado. Y finalmente, entonces es recomendarle los compromisos que nosotros como estudiantes tenemos al elegir un curso virtual. Ese curso virtual es seleccionar o separar esas horas que efectivamente necesito para ver mi curso, como están estipuladas en mares, independiente de la hora que sea, para yo poder desarrollar esas actividades. Y ser muy cumplidos con el tema de los encuentros virtuales. Si usted necesita más información, puede contactarnos a la Jefatura de Formación Académica en la Coordinación de Virtualidad de la Escuela y con todo el gusto le daremos mayor información.